...de la fuerza con la que el agua dispone de todos los objetos que encuentra a su paso, ¿no? ¿Usted puede estimar qué tamaño puede haber tenido la ola? Las informaciones dicen 10 metros de altura, pero ¿por qué ancho puede haber sido una ola desprendida de este tipo de temblores? Hasta donde yo sé no hay relaciones directas entre el tamaño del tsunami y el terremoto. Lo que se sabe es que por encima de cierta magnitud se desatan tsunamis. Y hay condiciones locales, porque la ola tiene una cierta altura mar adentro, pero cuando llega a la costa adquiere una altura más grande. Entonces ahí depende de la topografía submarina local, hay bahías que no son golpeadas, depende de la morfología de la costa. ¿Qué diferencia puede ver con el último tsunami registrado, o al menos el más mediático, si se quiere, en Indonesia, de 2006? 2004. 2004. 2004. Sí. O sea, el fenómeno es equivalente. Sí. Ese terremoto tuvo menos energía que el que pasó en Japón anoche, y es exactamente igual. O sea, la zona de destrucción acumula tensiones sobre la placa superior, y cuando la placa superior se libera, empuja el agua y forma un tsunami. ¿Se puede hablar con precisión de la manera en la que puede llegar un tsunami a distintos países que están incluidos en la costa del Pacífico? Porque estimaciones hay muchas, ¿no? No, pero hay mediciones directas, hay sensores que están flotando en el Pacífico que registran las variaciones de nivel del mar asociados al tsunami. O sea, hoy por hoy se monitorea con exactitud cómo es la progresión de los frentes de ola, y se da una alarma que los países periféricos al Pacífico levantan. Y ahí hay cuestiones de organización local. Hay países que instrumentan planes de defensa civil muy rápidamente y otros que no. Entonces, en general, las muertes por tsunami no están en relación con la alarma que es exacta, sino con cómo los países se organizan ellos mismos. Es decir, el llamado de tranquilidad y las medidas que se disponen cuando uno sabe que el fenómeno no está por acechar, digo, eso es básico, eso es básico para que la población actúe, digamos, con la mente fría. Hoy por hoy funciona bien a nivel global. O sea, las alarmas de tsunami son buenas. ¿En cuanto a la posibilidad de haber advertido que esto iba a ocurrir en Japón? Muy difícil, porque lo único que se puede hacer es estimar que un segmento de la zona de subducción no se rompió en un plazo determinado. Pero saber cuándo exactamente se va a romper es algo que la ciencia todavía no contesta. Vamos a hacer también un paréntesis con esta información. Había cuenta de que estamos hablando de muertos y demás desaparecidos que están aumentando continuamente. Y por la última información, se dice que en el puerto de Ofunato, en el noreste de Japón, hay 48 personas que fueron y están desaparecidas, entre ellas 23 niños, a la vez que tampoco se sabe nada de los pasajeros de un tren de Miyagi, que también desapareció en las últimas horas. Por lo que hay gran preocupación por esta formación entonces allí en Miyagi. Andrés, veíamos carreteras que quedaron desfasadas, ¿no? Sí. O sea, como que estuvieran en desnivel. Sí. La ruta por un lado y la banquina o el terreno lateral en otra altura, un metro o dos metros de distancia. O sea, ¿se reparan esas mismas construcciones? ¿Hay que destruir todo y volver a arrancar de cero? No, es relativamente simple repararlo, pero es costoso. Ajá. Y depende de lo que se rompe. Por ejemplo, en el caso de Concepción, el año pasado se rompió un puente que dejó aislado una población, digamos. Pero una carretera es relativamente simple. Bien. Hoy hablábamos por la mañana con gente que estaba casualmente o viviendo desde hace ya algún tiempo en Tokio, ¿no? Y hablaban de estar a 400 o 500 kilómetros del lugar del epicentro y sentir como si estuvieran a pocas cuadras los coletazos del terremoto. Sí, las ondas sísmicas viajan mar adentro, el continente adentro, a una gran velocidad. Bien. Kilómetros por segundo, o sea... Kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Y se van atenuando con la distancia, pero de todas maneras hay condiciones locales que pueden hacer que las ondas sísmicas se acentúen en ciertos lugares. Andrés, vos decís que las ondas sísmicas pueden viajar a metros por segundo. Kilómetros por segundo. Perdón, kilómetros por segundo. El oleaje, el tsunami producido por este temblor, ¿a qué velocidad se puede estimar que viaja? No lo tengo muy claro, pero tengo una estimación en la cabeza que no sé hasta qué punto es errónea, que son 300 metros por segundo, pero tendría que chequearlo eso. Bien.